Hola amigos, ¿cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la están pasando padre, chingones, no echarle huevos amigos Pues miren, vamos a entregar unos foquitos, pero está lloviendo un poco Ya paró creo Vamos a... vamos a... ya, ya se calmo, vámonos así Este, es que a veces les hago un paro, la verdad es que no les cobro por llevarlos ahí al metro Santa Marta, a La Paz o por ahí cerca, no les cobro, pero... yo creo que ya voy a empezar a cobrar porque... pues como ahorita, miren, está lloviendo y hay que hacer ahí algunas maniobras Pero bueno, vamos a... a ver qué pasa amigos, acompáñenme Pero el trapo... Hijos de puta, ¿qué andan con esos fantoches? ¡Ay no pinches gente en estos que... ay no! ¿Se lo dejaré ahí abajo? ¡Ya, ya no se! ¿Ya? ¿No más quites o no cuando...? A ver, cállame... Ya, acá vengo... ¿sale? ¡Sí! ¿Puedo compilarlo? Sí. Va ahí. Ay, no puede ser. ¿Quiere llover más fuerte o qué? No entiendo. Ay, sí creo que no llover más fuerte. No puede ser. Ragnol. Bueno amigos, aquí creo que está lloviendo más. Bueno, un poco más se sienten las gotas. Según ya está aquí. Es que desde la tarde me está diciendo que si ya puedo, ya puedo. Pues ya todo el día. Yo no pude. Sí. Bueno, ahorita. Tengo que agarrar por ahí. Y aquí se me voy a chocar. Dejen les digo que ya estoy a... No. Hay que ver si está grabando. Vamos a ver. Miren, aquí traigo todo. Estas no porque se quedan ahí. Ay, hijos de puta. Cómo caen en la verga esos güeyes, eh. Ay, no. Bueno, bueno. Ya estoy aquí. No sé si me veas ahí por la Comex. Aquí al ladito. Estoy en una motoneta negra. ¿O dónde estás? Bueno, bueno. Sí, aquí por donde hay unos mototaxis verdes. Ajá. Aquí al ladito estoy. Donde hay una luz. De las del gobierno. Y tengo una motoneta negra. Ah, va. ¿Qué onda? Voy llegando. Perdón, es que... No, el aguito está un poquito más fuerte. Sí. Se calmó lo bueno. Sí, fue lo bueno. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Sí. Es el H1, ¿no? H1, exactamente. Sí, es el único que... Tenía dos, creo. Me habían encargado uno. Lo vendí. Y ya no me habló que me los encargó. Lo checamos uno por uno. Sí, bravo. Ahí está ahí. Ahí me imagino, el rojo es el que viene al centro del foco. Es el de la corriente, eh. Porque el otro, el que viene... Bueno, la carcasa es el... Ah, ese es la tierra. La tierra, ¿no? Sí, el negro. Va. Sí. Va, 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 va. Entonces, vamos a abrirle aquí. Y lo calamos. No, es que... Ya es que te había echado en la calle, en el centro, fui a comprar unas pilas ahí, cositas, y pues ya me tardé. Es un desmadre ir al centro. Sí, pues ya sabes. Sí. O sea, es lo que comes el tiempo, ¿verdad? Sí, exacto. Y este... No me imagino. Y pues ya cuando estaba en Panty fue cuando te mandé el mensaje, creo. Ya voy aquí. Luego el agua, pues ya. Chafeo. Sí, me doy. No, aquí en la vulgar me tocó, pero ya venía arriba del cable. Del cable bus, ya. ¿Desde dónde vienes? Desde allá, desde el Panty. Antes de Consti. ¿De Consti? Ah, ya. La bronca es que... ¿Se tarda un buen, no, el cable? Sí, un cachito, pero la neta me late más que mi intro acá. No, es más seguro. Aparte, ¿no? Sí, no, también, la neta. Sí, de que suba la rata. Ya sabes, ¿no? Sí, ya sabes. No es por acá, pero pues ya sabes que pegado al estado... Sí, sí está feo. Sí. Sí, es más seguridad. A ver. Vamos a hacer esto. Agarra un poquito. Sí, garante. Sí, carajo. Sí. Y esto lo dejamos aquí. Voy a conectar los caimones. Sí. Sí, claro. Espérame. Aquí te va a nervir. El rojo. Sí, desconectalo en el rojito. Ándale. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Y al negro. El negro, espérate. Ahí está, ¿no? Uy, carajo. No, espérate. No mames. Sí deslumbra, sí. Usted está más chile. Sí, está bueno. Está poderoso. Sí, mire. Sí, va. El otro. Sí, no, pues de por sí, o sea. Esto fíjate que no me haces... No, es por más seguridad, porque sí este... No, pues de por sí, sí. La verdad es que unos no me lo piden, pero pues no hay falla. El rojo, ¿ah? Sí, sí. El rojo y el otro. El negro del otro. El negro del otro. El negro del otro. Sí, sí, sí. Ahora sí pégalo. Ahí va. Tienen los dos del otro lado también, ¿eh? Sí, 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 sí. Carajo. Exacto, ¿no? No, mamá, no. No, y es mejor porque te digo, este... No, pues sí. Ya cualquier cosa, la verdad, mira, vamos a ser honestos. Ya en partes eléctricas, luego sí es más difícil. Una garantía, mamá. No hay revoluciones. Bueno... Sí, hermano. No, no. En cualquier lugar, ¿eh? Ya hay partes eléctricas. Las tarjetas ya no te cambian nada. Te prueban y sirve y cámara, ya si no, si ya lo conectas mal, ya es tu pedo, ¿no? ¿Qué crees que en algunos lados ni se los prueban? Ayer... Ayer vendí unos. Sí. Y dice que no me los probaron, los... Los probé y nada. Y les dije, me los pruebas. Y dice, no, no te los probamos. Y le digo, no, pues es que ahí está mal, Simón. Va. Entonces sí. Mejor, ¿cómo es? Este... Derechos nuevos, ¿eh? Se ven chingidos, hermano. No, sí. Me sirvan, Juan. No, sí. Me sirvan, Juan. No, sí. Y lleva esa entrada. Ajá. Sí, porque trae aquí y acá, ¿no? Ajá. Entonces una es la baja y una es la alta. Y los dos de la alta. Sí. Ya con ese yo espero y... Sí, es que por el conector, sí. Pues debe de ser los que llevan, ¿no? Porque si no tienes que cortar y unir y un pedo. Ah. Hacer un... Un desmadre, ¿no? Sí. ¿No tienes monedas? Sí, sí, sí. Dame un 10 y quédate un 10. Simón. Un 10 y un 10. Ah. Simón. Amara. No, no. Chido, carnal. Abrimos un 10, hermano. Sí, no hay bronca, chido. Gracias, carnal. Ahí tengo más cositas de monto, ahí ves. Ahí le buscas. Va. Sí, no. Si no, este... Ahí le checas. Amara, va. Que te vaya bien. No, gracias. Amara, igual, gracias. Ya está, vamos a arreglar aquí. En el desmadre que hay aquí. Sigue grabando. Ah, huevo, simón. Ahora vamos a... A meter todo esto. Arreglar todo el tianguis. Mejor así se checan las cosas. Todo al 100. Y hay unos que no, eh. Así dámelos pa. Pero hasta ahorita, cero bronca. Ya les, les repito, les voy a contar algunos que la quieren aplicar. Y este, sí se pasan de chorizo, pero bueno. Vámonos de regreso, amigos. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. De regreso. Un ratito, creo, eh. Hay otra entrega. Y ahorita vemos que... Miren, en el celular no lo tengo. No lo meto. Ahí está. Está libre, libre. Vamos a dejar de pasar. Ahí está. Gracias y por favor siempre. Sí debe de ser. Un cérebro. Miren, un culero aquí, a mi norte, eh. Vamos a seguir con esto y a seguir echándole huevos amigos, no hay de otra, a echarle huevos. Listo amigos, llegamos, super bien, esta amigos, nos vamos a papear a lo que viene amigos, nos vemos muy pronto, que estén muy bien.